Muy buenas tardes gente de Villa de Reyes, que bueno que nos acompañan el día de hoy aquí en su programa Punto y Aparte. Tal como se les había anunciado, tenemos el día de hoy una mesa de diálogo con los diferentes candidatos a la alcaldía por este municipio, Villa de Reyes. Nos acompaña con su presencia el doctor Luis Ramírez. Buenas tardes. Y también Ernesto López Cana. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a todos. Cabe mencionar que hay algunas sillas vacías porque se les invitó a los otros candidatos, pero por razones que desconocemos, yo creo que no lograron asistir, también nos acaban de avisar que uno de ellos viene en camino, pero vamos a dar inicio con los candidatos que ya están. Les voy a agradecer también al público que nos está acompañando el día de hoy, que tienen la libertad, la opción de hacer alguna pregunta para los candidatos que en este día nos acompañen. Así es que está una urna para que ellos depositen estas preguntas que quisieran hacer. Vamos a tratar el día de hoy temas de interés, no solamente para la ciudadanía, sino también para los candidatos. Entonces esperamos que esto se dé de la mejor manera posible y el día de hoy usted pueda escuchar, pueda conocer cuáles son las propuestas, los proyectos que cada uno de los diferentes candidatos tiene, el qué y el cómo va a realizar estas metas que se propone de quedar o de llegar a la alcaldía municipal. Les voy a pedir en este momento a los dos candidatos que nos ahogan con su presencia que tomen un papel de la mesa para saber en el lugar que les tocará su participación. Vamos a iniciar por estricto orden alfabético. ¿Inicia usted, candidato? Sí, gracias. Y tres. Ok, bueno, pues en este caso únicamente tenemos dos candidatos por el momento. El doctor Luis Luis tiene primeramente la palabra, posteriormente Ernesto López Cano, si llegasen a presentarse los demás candidatos, bueno, pues les estaremos dando el lugar. Entonces, ahorita por la presencia de ellos dos queda como la primera participación del doctor Luis y enseguida usted. Vamos a dar inicio con las preguntas. La primera pregunta para usted, doctor, teniendo ahorita el tiempo doble de cuatro minutos, es decir, los candidatos que no han llegado, en este caso Piedad Galicia Chiquito y el otro candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Juan Gabriel Solís, van a tener el doble de tiempo para expresar su opinión. ¿Quién es el doctor Luis Ramírez? Sí, bueno, gracias y saludo a tu público televidente. El doctor Luis Ramírez es un ciudadano, es un candidato ciudadano que nació y creció aquí en Vía de Reyes, que aquí está su familia y que por motivos de superación, por motivos de creer en mí, por motivos de en un futuro ayudar a Vía de Reyes, yo me fui a estudiar fuera de Vía de Reyes y el día de hoy como médico vengo preparado, vengo preparado para ayudar a Vía de Reyes, que desgraciadamente lo veo igual, lo veo igual en todos los servicios públicos, lo veo igual en todos los servicios de urbanización, en su desarrollo económico y lo veo peor en seguridad pública. Y eso es triste y el doctor Luis Ramírez quiere sembrar una semillita, quiere fortalecer eso para que sembrar las plataformas, para que Vía de Reyes trascienda, para que Vía de Reyes se transforme. Yo soy cirujano pediatra, tengo una administración de hospitales, soy un médico comprometido con mis pacientes y también voy a ser un candidato y un presidente comprometido con la gente necesitada, con la gente humilde, que es la que está abandonada. Y bueno, el doctor Luis Ramírez quiere la oportunidad por ser una generación diferente, por ser un candidato ciudadano, por ser un candidato que nunca ha ocupado un cargo público, yo quiero la oportunidad y la estoy solicitando al pueblo de Vía de Reyes para que me dé la oportunidad de demostrar que se puede gobernar con transparencia y buen gobierno, que se puede gobernar con humildad, que se puede gobernar escuchando a la gente y estando cerca de la gente. Muchas gracias doctor. ¿Quién es Ernesto López Cano? Muy buenas tardes, agradecerte a Rosy que a través de este medio podamos saludar a los televidentes de Vía de Reyes, a la gente en todos los niveles. Ernesto López Cano nació en Vía de Reyes, originario de este municipio, nacido de un seno y una familia de cuna humilde, trabajadora. Esa inquietud de superar, de salir adelante es lo que nos ha impulsado nuevamente a participar, dado que tuvimos la oportunidad de servir al pueblo de Vía de Reyes y creo que en esa oportunidad tuvimos a bien dejar bases importantes en algunos aspectos de la vida cotidiana de la gente. Estoy de acuerdo, es cierto, que si Vía de Reyes necesita más crecimiento, creo que no podemos estar estancados toda la vida. Cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier comunidad desea superarse, desea crecer, desarrollarse. Yo creo que eso está centrado precisamente en cómo se debe de llevar a cabo una administración municipal. En lo personal, yo creo que he tenido superaciones importantes porque no tuve la oportunidad de hacer una carrera, pero sin embargo, desde muy joven, saqué adelante un negocio y de ahí he sacado adelante mi familia. Yo creo que es prueba de que se pueden hacer cosas importantes y lo más importante de todo es conocer, saber y poder responder a las demandas sociales. Yo creo que otro de los puntos importantes también es ver qué piso está llegando uno a la comunidad. ¿Dónde estamos pisando? ¿Qué estamos haciendo? Porque ciertamente Vía de Reyes se dejaron bases importantes en mi administración, como la cual es el desarrollo industrial y no se ha hecho nada. en cuestión de desarrollo y crecimiento e infraestructura educativa, tampoco no se ha hecho nada. En ampliar los servicios municipales, creo que estamos estancados. Lo más triste de todo es ver cómo decae la seguridad de todos los ciudadanos. Entonces yo creo que es tarea de todos. La ciudadanía tiene mucho que aportar. La ciudadanía tiene deseos de que Vía de Reyes sea un municipio más próspero, que tengamos más oportunidades, tanto la gente adulta como los jóvenes. Yo creo que de allí parte el de que nuevamente tengamos la inquietud del interés de participar. ¿Por qué? Porque Vía de Reyes, su administración, su gobernante, tiene que ser el impulsor de todo esto, en todas las gamas y en todos los puntos. Tanto lo que es lo social, tanto lo que es lo cultural, lo deportivo, lo que viene siendo con los jóvenes, con los adultos, ¿verdad? Y sobre todo con las amas de casa, los campesinos. Yo creo que es una gama muy importante lo que se tiene que sacar adelante en Vía de Reyes. Muchas gracias, candidato. La siguiente pregunta es para el doctor Luis Ramírez. ¿Por qué quiere ser presidente municipal? Mira, quiero ser presidente municipal porque yo quiero ayudar a mi pueblo. Quiero, como te comenté, sembrar unas bases para que Vía de Reyes se transforme. Me siento preparado, me siento capaz de llevar una administración pública. Si yo hice una maestría en administración de hospitales, yo creo que la administración pública se puede hacer. Y lo que quiero hacer como presidente municipal y por lo cual quiero hacer presidente municipal es porque yo ya no quiero que el recurso se quede con las mismas personas de siempre. Quiero que el recurso se distribuya equitativamente como debe de ser, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades que desgraciadamente están muy olvidadas. Y yo quiero ayudar a las comunidades. Me considero el candidato de las comunidades. Sin embargo, yo creo que Luis Ramírez va a poder llevar una administración pública porque estoy preparado, tengo gente atrás de mí que está preparada y que juntos vamos a lograr que Vía de Reyes se transforme. Pero lo más importante, yo confío en la gente, en la gente que ya no quiere lo mismo, yo confío en la gente que ya quiere que Vía de Reyes sea diferente. Y por eso quiero ser presidente municipal porque yo necesito una oportunidad para demostrar que Vía de Reyes se puede transformar. Muchas gracias, doctor. Por su parte, candidato, ¿por qué quieres ser presidente? Bueno, decirle a la ciudadanía en general por qué nuevamente quiero ser presidente. Yo creo que tuve una oportunidad muy bonita de trabajar de la mano con la gente. Hicimos proyectos importantes, construimos en todos los ramos cosas importantes. Anteriormente mi equipo de trabajo se sumó a un proyecto en el cual yo quiero reiterar que sí se puede llevar a cabo una administración con honestidad, con transparencia, con objetividad, con un claro lineamiento de desarrollo, de crecimiento y de desarrollo que necesitan todos los habitantes. Quiero ser presidente porque tengo la preparación, el conocimiento, tengo las bases y sobre todo lo más importante, sé escuchar las necesidades de la gente. Hay un proyecto muy importante que creo que puede definir el rumbo de Vía de Reyes lo que es el crecimiento y desarrollo industrial. Desgraciadamente en estos seis años ha habido poco interés por parte del gobernante como también en algunos presidentes municipales, hay que decirlo, en el cual creo que Vía de Reyes por ahí puede retomar ese crecimiento y ese desarrollo. Entonces lo que yo creo, es lo que yo siento que necesita Vía de Reyes, por eso quiero ser presidente. Muchas gracias. En este momento acaba de arribar a este lugar el candidato de Conciencia Popular, Piedad Galicia Chiquito. Le vamos a pedir por favor que pase y que tome asiento con nosotros. Bueno, ya cada uno de los diferentes candidatos ha terminado con las preguntas. Vamos a iniciar con la misma pregunta para el candidato Piedad Galicia. ¿Por qué quiere ser presidente municipal? Bueno, primeramente buenas tardes. Agradecer aquí a la señorita Rosa que nos haya invitado aquí a exponer nuestras inquietudes, bueno, nuestra pensarla. Miren, yo creo que por ahí nos ha tocado trabajar dentro de la administración pública. Hemos tenido la experiencia de conocer prácticamente toda la gente del municipio y la gente nos conoce a nosotros. Es muy importante lo que usted dice. ¿Por qué quiere ser presidente? Mire, primeramente, conozco el municipio. Si yo realmente sé qué se les ha hecho, qué les falta, conozco sus necesidades. Mientras me dirigí dentro de la administración pública, siempre he actuado en lo que es la política, hacer el bien común a la ciudadanía. Y creo que la intención de ser presidente es con el mismo fin de hacerle el bien común a la ciudadanía. Y más que nada, hay que ser realista. Cambiar un municipio en tres años no es fácil, porque el recurso que llega al municipio no alcanza para tal cosa. Pero sí es importante que se le dé continuidad a las cosas, que haya un seguimiento para poder ir cambiando poco a poco a las comunidades del municipio de Villegas. Entonces yo quiero ser presidente para darle una continuidad, para seguir apoyando a las comunidades, para seguir trabajando muy junto con ellos. Ellos saben que yo soy una persona del mismo nivel social de ellos. Conozco, también tenemos necesidades igual que ellos. Y tengo la fortuna de tener una calidad, calidad humana muy buena. Y creo que si me dan la oportunidad de ser presidente, voy a seguir trabajando por Villa de Reyes o por la gente. Entonces sí les pido esa confianza y en su momento vamos a trabajar juntos con el cual va a Villa. Muchas gracias, candidato. Yo creo que hemos escuchado como ciudadanía cada una de las necesidades que tiene Villa de Reyes. De hecho, no es desconocido por ninguno de nosotros, ni siquiera por los propios candidatos. Es por eso que la siguiente pregunta es, ¿cómo mejorarían el desarrollo social en Villa de Reyes? Iniciamos con el doctor Luis Ramírez. Gracias. Yo creo que la base fundamental para el desarrollo social son dos cosas. La educación, invertir en la educación y el otro rubro es la transparencia y buen gobierno. Si hay una adecuada transparencia, como debe de ser, una transparencia para la ciudadanía, yo creo que el desarrollo social de Villa de Reyes tiene que detonar. Yo considero que lamentablemente no ha habido una transparencia en los últimos gobiernos y desde mi punto de vista, si invertimos en la educación y si invertimos en lo que corresponde a una adecuada transparencia y buen gobierno, puede detonar Villa de Reyes para que el desarrollo social crezca, para que todos los programas de desarrollo social lleguen equitativamente como debe de ser, lleguen a la gente más necesitada y lo más importante, buscar y gestionar más recursos para el desarrollo social. Desgraciadamente yo me encuentro que administraciones se limitan a buscar esos recursos que están a nivel federal y si se buscan esos recursos a nivel federal y hay una adecuada transparencia, que incluso es una de mis problemas.